hola muy buenas a todos estamos aquí con ricky rex en el segundo tuve la sniper y bueno vamos a empezar ya estamos con el lynx mira de hierro cargador ampliado 12 balas semi-automático y 50% de daños a que no hay hitmarkers madre mía donde he basado a larga distancia soy manquisimo así que voy a intentar ir a corta distancia evidentemente pues es hora de que aprendas que tiene esto que yo tengo la puerta muy lento pues llevo la misma que todo yo también me cabrearía si fuese todo el truco es disparar por disparar disparar saco no joder ya te he dicho que soy malancado a larga distancia tío me cago en la puta es que no se ve nada es que doy a la primera sabes a corta distancia a tomar por juliana que estoy cuadrando es que te he visto sabes no panza el la jugada me cago en la puta la vida has ido bueno eso eso es para llevar la heroica no me das esta madre esta poa no me has hecho el día no 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 es que te disparo rato pero si antes estabas en un sitio así de arriba y aparece la bala aquí detrás, ¿sabes? Y dices... Te espero en la silla, sentadito. Si, es que los objetos son los mismos que en un modo de warfax, ¿no? Si he saltado, tío. Si, si. En otro mundo. Estoy ganando. Mierda, te estoy ganando. Mierda, tío, maldita. Me gusta campear. Me gusta campear. Deja de joderme, vale, campearlo. No, me está jodiendo que estés en el puro mismo tejado, que es súper difícil de llegar. No, me está jodiendo que estés en el puro mismo tejado, que es súper difícil de llegar. Joder. 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 Tirao. Madre mía, tío. Joder, ¿cuál tienes? Oye, continuamos. Yo inventé ese salto No, no, espero jugar No vamos a ofender a nadie Joder, este tejado es una mierda de manual El único tejado de software es ese Que te has visto la puta No ha colado, ¿no? No, son cosas que te has visto Yo no puedo disparar, tío Te he visto, es que te he visto Yo también te he visto el cambio de sitio Y he dicho, no falle, ¿verdad? No, tío, me he llevado el tío En serio, esto no vale Llega 12 días, vamos bastante juntos Justos Qué cabrón, pensaba que estabas más a la de Al otro lado El exo este es muy bueno para aguantar un poco El aire, pero que va Vale, vale, vale No, estoy poniéndome manos en las tres Trece, venga, trece Este muro no, por favor, me tiro No Espérate Espérate, eh Qué morros, tío Madre mía Qué morro que tiene No, pero Ay, la venga ¿Estás nervioso, compañero? Última bajada Y si no dejamos el empate Porque tal vez Mira, ya Talito de exo Y bueno, la victoria en segundo duelo es para Rick Awek El campero extra al lado Que tan fuerte de libertad como un tarrotaco Ya, todo por eso A la primera, eh No sé para qué disparo lo bestia Yo solo si doy la primera Buah, ya te he dicho que a larga distancia yo, fatal, eh Sí, yo me ha sido de todo Espero que me haya gustado Like, suscribiros Y hasta la próxima Gracias, tío Gracias, tío Gracias, tío